Uh, este mapa me gusta Ay, perdón, perdón, perdón Disculpen, disculpen Me tengo que ir por un ladito para poder disparar misiles desde lejos Lo siento, lo siento Se chudería De repente No, 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 no Bueno Vamos a empezar aquí ya con el XM803 Esto, fuera Pa'lante Aquí, porque es la zona en la que más me gusta Vamos a darle Vaya, he aparecido tarde, no pasa nada Soy un lanzamisiles, por lo tanto tengo que estar lejos Y ya está Vale, aquí estamos bien posicionados Y ahora A esperar a nuestra víctima Eh, una víctima Recarga, recarga maldito ¡Imbécil! ¡Rexcarco yo! ¡Suscríbete! 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 Vamos преquin Christians ¿Qué involucra los summos? Sabe un segundo Me última vez queade... LC3 a lo largo que